Defender, expandir y consolidar el más preciado bien que hemos logrado ahora comenzando el siglo XXI. Pero ese más preciado, el más preciado, para decirlo con el padre Bolívar, no es otra cosa que la independencia nacional, la independencia patria. El bien más preciado que hemos logrado en estos 13 años de gobierno bolivariano, de revolución bolivariana, la independencia. Fíjense, y esto de la independencia nacional no tiene que ver sólo con que somos libres, dicho así, de manera ligera o superficial, no. No, la independencia, por eso decía Bolívar, la independencia es el único bien que hemos adquirido, pero ese bien es el que nos permitirá, serán las puertas abiertas que nos permitirán adquirir todos los demás bienes de la patria, los bienes para nuestro pueblo, si se les ocurriera, si se les ocurriera volver por los caminos de la violencia, de la desestabilización, del desconocimiento a la constitución y a las leyes, serían peor para ellos, porque nosotros hemos tomado una decisión vital, estratégica. Cada agresión del imperialismo y de la burguesía, cada agresión de la burguesía venezolana contra el pueblo, nosotros responderemos con más profundización de la revolución socialista. La revolución socialista del sur es una revolución que ya no es, no es la revolución aquella de las columnas guerrilleras, heroica de la sierra maestra, heroica de allá arriba en la montaña alta de Bolivia, donde andaba Ernesto Guevara, el Che. No, ya no es ese tipo de revolución, esta revolución es otra, ya no brota en las montañas, con focos guerrilleros, no, brota de las ciudades, de las masas, es una revolución de masas, pero es pacífica y quiere seguir siendo pacífica. Es democrática, profundamente democrática, no le tengan miedo a la democracia y estoy parafraseando a Noam Chomsky en otro maravilloso trabajo que yo no conocía, lo conseguí ese libro en Madrid hace pocos días, El miedo a la democracia. Leamos ese libro, El miedo a la democracia. Las élites le tienen miedo a los pueblos, le tienen miedo a la verdadera democracia, a la que Lincoln, Abraham, ese otro mártir, definió muy clarito con tres conceptos, democracia, gobierno del pueblo, gobierno por el pueblo y gobierno para el pueblo. No es el gobierno de la burguesía, el gobierno de la élite, y cuando surgen los pueblos entonces sueltan a los gorilas, eso es lo que ha pasado en Honduras, y es lo que pasó en Venezuela en el 2002, y es lo que pasó en Brasil con Joao Goulart, y lo que pasó en Dominicana. ¿Por qué no le permitieron durante el siglo XX al pueblo de América Latina y el Caribe construir su propio destino? No nos lo permitieron. Este siglo es el siglo nuestro. Este siglo en América Latina y el Caribe nosotros construiremos nuestro propio camino y nadie podrá evitarlo. Pero nadie podrá evitarlo. El imperialismo, el imperialismo, el imperialismo tiene que acabarse. El imperialismo. Uno se pregunta a veces, yo una vez le preguntaba a Lula, Lula, ¿qué sería de América hoy, la latina, la nuestra, si Estados Unidos, los gobiernos, pues, de Estados Unidos, no hubiesen metido sus garras en nuestra América para imponer un modelo, cercenando a sangre y fuego la esperanza y la lucha de muchos pueblos de millones, apagando las luces del amanecer? Les voy a decir algo. Yo no me considero imprescindible. No. Ahora, por distintas razones, nosotros estamos comenzando este impulso. Y hay algo fundamental que debemos cuidar nosotros, que es la unidad. La unidad. El enemigo sabe que dentro de nosotros hay una fuerza potencialmente destructiva que es histórica, además, aquí en Venezuela. La división de las fuerzas populares. Bueno, recordemos a Bolívar y cómo terminó Bolívar solitario, por allá lo mandaron a matar sus antiguos compañeros. Zamora lo mataron y fue de sus propias filas que salió el tiro. Bolívar y Sucre derrotaron en cien batallas a los mejores ejércitos del rey de España. Y después a Sucre lo mataron por allá en Berruecos. Antiguos compañeros, producto de las divisiones. A Bolívar lo mandan a matar y lo echan. Se dividen. Los países, y cada país se partió en pedazos también. Y vino el caos. La división. El enemigo está jugando a eso. Está jugando a debilitar la unidad. A que nos partamos en pedazos. Si eso ocurriera, este proceso se iría al abismo. Y volvería Venezuela a ser colonia del imperio. Y volverían a gobernar estos burgueses llenos de odio. Perseguirían al pueblo por todos lados. Pero, como dijo Simón, el gran Bolívar, aquí en esta Caracas hace casi 200 años, en 1811, cuando se discutía que si había que declarar o no la independencia. Y él dijo, ¿qué nos importa que España venda a Bonaparte sus esclavos? Si nosotros estamos resueltos a ser libres. Estamos resueltos a terminar la independencia nacional. Yo estoy dispuesto. Ustedes decidan. A los más jóvenes, al pueblo todo, a los que pudieran estar confundidos o pudieran estar, ¿cómo se llama? Insatisfechos por alguna, por algo, por alguna razón valedera. Miren, lo que vamos a defender no es ni siquiera lo que hemos hecho, voy a insistir en eso. Es el inmenso horizonte que tenemos abierto. No permitamos que ese horizonte se apague. Si la burguesía retomara el gobierno aquí, bien sea el gobierno legislativo o el gobierno ejecutivo, ¿eh? ¿Se apagaría el horizonte? ¿Se cerraría el gran portón que hemos abierto parafraseando en este momento estoy al presidente mártir aquel cuyo último discurso antes de ser asesinado fue ese? ¿Algún día se abrirán las anchas a la meda por donde transite el hombre libre, la mujer libre, la sociedad libre? Ustedes saben que hablo de Salvador Allende, el mártir aquel, ¿eh? Que trató de hacer una revolución pacífica y desarmada. No se puede hacer, eso no se puede hacer. Nuestra revolución es pacífica, pero también es armada. 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 Y si la burguesía arremetiera de nuevo con las armas, nosotros sacaríamos también nuestras armas. Solo que no lo olviden, no es posible contra la burguesía esta hacer ninguna revolución desarmada. ¿Eh? y armada primero de valores, armada de pueblo organizado, pero armada de hierro también. Así es. Para defenderla, ¿eh? Que no se equivoque la burguesía con nosotros o el imperialismo. Esta corriente fascista ha despertado, ellos no se dan cuenta, los fascistas no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, pero ellos han levantado o han despertado un gigante y por más empeño que hagan para tumbar ese gigante o dormirlo de nuevo como lo tuvieron adormecido durante muchísimo tiempo, mientras más intentos hagan, más fuerza le dan al gigante. Ese gigante es heroico, ese gigante viene de lejos, ese gigante destrozó imperios en este continente. Ese gigante yo ayer recordaba en el poliedro aquella figura tan hermosa producida por la mente de Simón Bolívar y llevada por su pluma al papel y a la eternidad cuando le escribió una biografía al Mariscal Sucre y terminó diciendo la posteridad la posteridad recordará al Mariscal Sucre con un pie en el Pichincha y el otro en el Potosí llevando en sus manos la cuna de Manco Capac y contemplando a sus pies las cadenas del Perú rotas por su espada. parafraseando a Bolívar hoy me atrevo a decir la posteridad recordará al gigante con un pie en el Caribe y el otro en el Cono Sur llevando en sus manos la cuna de Manco Capac llevando en sus manos la cuna de Huaycay empuró y contemplando las cadenas de Sudamérica a sus pies rotas por su espada ese gigante se llama el pueblo de Venezuela han despertado un gigante solicito delante del pueblo venezolano autorización y lo haré llegar por escrito en los próximos días a la Asamblea Nacional para comprar otro lote de armamento porque los gringos quieren que nosotros estemos desarmados pues no voy a comprar además de los 100 mil fusiles rusos Kalashnikov que no pelan incluso para la guerra nocturna y la defensa en localidades que Dios nos libre de una guerra Dios mío líbranos de una guerra pero tenemos que prepararnos para defender la patria si aquí tenemos que morir defendiendo Venezuela aquí moriremos defendiendo la soberanía de nuestra patria tendrían que tendrían que pasar por encima de los cadáveres de millones de venezolanos para poder esclavizar de nuevo la patria libre de Bolívar no van a poder con nosotros no van a poder con nosotros entonces voy a acelerar voy a acelerar la conformación de la reserva militar y de la guardia territorial y el fortalecimiento de las unidades de combate de nuestra fuerza armada Venezuela necesita tener un millón de hombres bien equipados y mujeres también y bien armados un millón de hombres y de mujeres así que les digo que ya empecé a hacer contactos con algunos países donde los Estados Unidos no van a poder hacer nada para impedir el equipamiento mínimo para la defensa del país nosotros no vamos a agredir a nadie ahí es válida la copla de Florentino yo soy como el espíritu que en la sabana florea le doy aroma al que pasa y espino al que me menea que no se metan conmigo que no se metan con nosotros y vamos a formar ese millón de hombres y mujeres bien equipados y bien adiestrados en la guerra de resistencia en la guerra asimétrica porque si al imperio norteamericano se le ocurre la locura lo voy a repetir de venir aquí a vomitar su carga de fuego y de muerte pues aquí comenzaría la guerra de los 100 años aquí enterraríamos al imperio de los Estados Unidos y no solo en Venezuela estoy seguro que se levantarían los pueblos de América Latina los pueblos del Caribe no pelearían solo contra Venezuela pelearían contra nuestros pueblos y estoy seguro además que una guerra contra nosotros llegaría a su propio territorio les haríamos la guerra por dentro de su propio territorio tenemos como por eso yo les digo además si es que ellos aspiran que van a venir aquí a adueñarse de nuestro petróleo olvídense olvídense o el petróleo venezolano es de nosotros los venezolanos o no es de nadie o se queda ahí bajo la tierra ese petróleo es nuestro y para compartirlo con los pueblos hermanos de América Latina del Caribe y también con el pueblo de los Estados Unidos pero en paz y con respeto a nuestra soberanía y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino para cambiar del camino al infierno al camino a la vida para que nuestros niños puedan vivir puedan alimentarse puedan estudiar puedan formarse integralmente para que nuestras mujeres puedan parir dignamente para que nuestros hombres y mujeres puedan trabajar para que nuestros muchachos puedan estar en buenas escuelas en buenas universidades o escuelas técnicas para que nuestros ancianos puedan vivir con dignidad los últimos años de su vida para que haya igualdad para que el reino que anunció Cristo se haga verdad el reino el reino de la igualdad y el reino de la justicia esa es nuestra lucha esa es nuestra verdadera lucha y de este camino nada ni nadie nos apartará así que mantengámonos pues unidos y alerta porque la oposición violenta a los violentos venezolanos los lacayos del imperialismo apoyados por Washington han vuelto a iniciar una arremetida más contra nosotros contra la paz contra el desarrollo contra la buena marcha de Venezuela no podemos permitirle que logren sus objetivos la profecía de Bolívar no hizo sino cumplirse los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad y todos los gobiernos que de una u otra manera se oponen al imperialismo comienzan a ser atacados comienzan a ser satanizados comienzan a ser atropellados ya han pasado casi 200 años de aquella alerta que hacía el gran líder el gran visionario que fue Simón Bolívar 200 años después aquí estamos nosotros concentrados en esta caraca bolivariana para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra aquí no vendrá OEA ni nadie aquí lo que hay es un pueblo libre y una patria soberana están muy equivocados están muy equivocados los que aquí están haciendo planes pues ayer captamos una comunicación por radio donde se sugiere la idea de que como en los próximos días va a seguir habiendo violencia desatada en Venezuela y que ya Venezuela es un país ingobernable y que se van a declarar cinco repúblicas independientes y todo esto que la OEA debe ya ir preparando una reunión para aplicarle a Venezuela la carta interamericana y en el mismo mensaje se dice que la fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela bueno yo les voy a decir algo bastante montaña hay aquí bastante montaña hay aquí yo les voy a decir algo bastante sabana hay aquí bastantes islas hay aquí bastante selva hay aquí bastante tierra hay aquí y saben y saben una cosa bastante pueblo hay aquí y saben otra cosa bastantes cojones hay aquí para defender para defender esta tierra para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela de todos nosotros carajo hugo chávez hugo chávez mensaje a nuestro pueblo y nuestro pueblo en línea con el mensaje del comandante hugo chávez enseñanza de vida de defender nuestra patria y un pueblo un pueblo organizado dando la batalla en todos los frentes cuántos frentes se nos han presentado y en cuántos ha salido victorioso el pueblo de Venezuela todos los frentes nosotros podemos hoy decir de verdad uno puede decir cuatro millones de milicianos ni siquiera uno cuatro millones de milicianos y milicianas como ustedes lo quieren llamar mil ancianos dile pues llámenos así como que se necesita ser joven solo ser joven para defender la patria los jóvenes suman también pero a cualquier edad es válido a cualquier edad se puede defender la patria